Nos piden mostrar ejemplos de funciones, de derivada de funciones donde los exponentes de estas funciones sean fraccionarios. Entonces supongamos que tenemos esta función f de x es igual a 3x a la 1 medio menos 6x a la menos 1 quinto, por ejemplo. Nos piden encontrar la derivada. Entonces recordemos, simplemente bajamos el exponente a multiplicar, queda 1 medio que multiplica al 3 que ya está ahí, x a la, atención, 1 medio menos 1, ahorita nos encargamos de resolver eso. Menos 6 por menos 1 quinto que baja, ¿cierto? Por x a la menos 1 quinto menos 1. Vamos a resolver 3 por 1 medio, es 3 medios, y 1 medio menos 1, recuerden que para hacer fracciones yo puedo hacer esto, aquí 1 medio menos 1 es como poner 1 abajo y hacer cruz. 1 por 1, 1, perdón, primero hagamos el denominador 2 por 1, 2 y luego hacemos la cruz. 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, 1 menos 2 menos 1 sobre 2, o sea, menos 1 medio. Una forma fácil de hacerlo, como siempre vamos a restar 1, yo puedo convertir el 1 al denominador de la fracción siguiente. El 1 son 2 medios, ¿cierto? O sea, multiplico por 2 arriba y abajo, el 1 es 2 medios. Entonces yo tengo 1 medio menos 2 medios menos 1 medio. Vamos a hacer eso mismo acá. Aquí tengo menos por menos da más, 6 quintos, los fracciones son, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Y aquí tenemos, atención, el 1, ¿cuántos quintos son? 1 tiene 5 quintos. Es muy fácil, como siempre es 1, voy a tener el número de unidades que tenga el denominador. Entonces va a tener menos 1 quinto menos 5 quintos, 4 quintos. Si no entendemos cómo sumar y restar fracciones, en nuestro muro, publicamos anteriormente, y en nuestro canal de YouTube, cómo sumar y restar fracciones. Entonces, y esta es la respuesta. Perdón, aquí me faltó la x, la x era la que tenía ese exponente. Y esta es la respuesta de esa derivada. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, este caso, donde tenemos 2x a la 2 menos 3x a la 1 medio más x a la 1 cuarto. Y me piden, inclusive esta función, vamos a complicarla un poco más, todo a la 3 medios. Entonces, atención, esto es una función a la n. Recuerden que la derivada de una función a la n se baja al exponente, se le resta 1, pero adicional se debe multiplicar por la derivada interna, la derivada de lo que está dentro de la función. Entonces, en este caso tengo 3 medios, que sepamos que estamos haciendo f' de x, es 3 medios que baja, dejamos la función intacta. Y a este le vamos a restar 1, 3 medios menos 1, vamos a dejarlo indicado, por la derivada de lo que está dentro. Y adentro estamos 2 que baja, por 2, 4, ahí es muy fácil, 4x, le restamos al 2, 1, ese sí nos necesitamos dejarlo indicado, es 1. Bueno, aquí tenemos menos 3, que multiplica, miren, bájale 1 medio a multiplicar, que es el exponente, por x a la 1 medio menos 1, ¿cierto? Porque tengo siempre que restarle 1 a este, más, vamos a hacerlo por aquí, 1 cuarto que baja por 1, pues es 1 cuarto, que multiplica a x a la 1 cuarto menos 1. Vamos que todo esto es lo que vamos a hacer, voy a tratar de que nos quepa ahorita todo. Entonces, tenemos 3 medios, aquí tenemos 2x2 menos 3x a la 1 medio, más x a la 1 cuarto. Atención, 3 medios menos 1, entonces, recuerden, el 1, ¿cuántos medios tiene? Tiene 2, tiene el número de medios, o el número de cuartos, o el número de quintos que tenga el denominador. Entonces, es 2 medios, o sea, que tengo 3 medios menos 2 medios, tengo 1 medio. Y luego tenemos esto, 4x que está ahí, 3 por 1 medio, es 3 medios, multiplicamos numerador por numerador y denominador por numerador. Y aquí tenemos x, 1 medio menos 1, recuerden, 1, ¿cuántos medios tiene? 2 medios. 1 medio menos 2 medios menos 1 medio, más 1 cuarto x, y aquí tengo 1 cuarto menos 1, ¿cuántos cuartos tiene 1? Recuerden, pues el número que me lo da el denominador, 4 cuartos. O sea, 1 cuarto menos 4 cuartos, porque el 1 es 4 cuartos, me da menos 3 cuartos, quedo debiendo. Y esta es la respuesta, todo esto que tenemos acá. Vamos a hacer el último. Supongamos que me dan una función como esta. Todo esto a la 3 quintos. Miren, esta función yo la debo reescribir. Recuerden que en cálculo diferencial debemos poner siempre las raíces en términos de exponentes. Entonces, o sea, que yo tengo realmente que esta función es igual, o sea, antes de derivar siempre voy a reescribir 3x2. Esto es lo mismo que tener, aquí ya tenemos un 1 dividido el exponente de esto que es 1 medio. Entonces, x es un 2, perdón, entonces por eso da 1 medio. Todo esto elevado a la 3 quintos. Ahora sí, es una función a la n. Entonces, ¿qué hacemos con el n? Lo bajamos, entonces f' de x va a ser igual, vamos a hacerlo aquí abajo, a 3 quintos, que multiplica la función por, perdón, no, por no, todavía no vamos a hacer el por, restamos 1 al exponente. O sea, 3 quintos menos 1, que multiplica, ahora sí, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro, entonces hacemos 2 por 3, 6x, a la, perdón, 1. ¿Por qué? 2 por 3, 6, y aquí restamos 1. Cuando sean números enteros, si lo simplemente es disminuido en 1, ¿cierto? Menos x a la, en todos pues es disminuido en 1, pero digo, es más simple y no vamos a dejarlo expresado. 1 medio menos 1, ¿cierto? Ahora sí, vamos a resolver los fraccionarios. Entonces tengo 3 quintos, que multiplica a 3x2, menos x a la 1 medio, atención, 3 quintos menos 1, ¿cuántos quintos tiene 1? 5 quintos, es muy simple. Ahora, 3 quintos menos 5 quintos, o sea, tengo 3 y me gasto 5, me quedo debiendo 2, menos 2 quintos, por 6x menos, y este es 1 medio menos 1. Recuerden que 1 son 2 medios, o sea, si tengo 1, me gasto 2, quedo debiendo 1. Y con eso, terminamos.